Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Insegura estoy en estar sin ti Sé que me hará sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien vendida en la verdad No quiero imaginar Quiero ver solo el final No sé por qué ha cambiado tu actitud Ojalá que todo sea un error No quiero comprobar que te perdí Y que nuestro amor se acabe Oigo una voz que se hunde en mí Que me vuelve a repetir Lo que no quiero oír Anoche yo sentí que me besaste Diferente y me quedé sin saber qué hacer Yo te conozco y sé Que algo no anda bien vendida en la verdad No quiero imaginar Yo te conozco y me quedé sin ti Yo te conozco y te conozco y me quedé sin ti Sé que me hará sufrir Yo te conozco y me quedé sin ti Yo te conozco y me quedé sin ti Sin saber qué hacer ¡Suscríbete al canal!